Fosforera y te grito de frente que lo sepa cualquiera Por eso te llamo, te llamo Fosforera Porque por doquiera te rozas con cualquiera Por eso te llamo, te llamo Fosforera Porque por doquiera te rozas con cualquiera ¿Te das cuenta por qué que te llamo Fosforera? ¡No sigas Fosforera! Tú eres una chica que llama la atención Con ver a tu figura enciende la pasión Tú eres una chica que llama la atención Con ver a tu figura enciende la pasión Por eso te llamo, te llamo Fosforera Porque por doquiera te rozas con cualquiera Por eso te llamo, te llamo Fosforera Porque por doquiera te rozas con cualquiera Por eso te llamo, te llamo Fosforera Porque por doquiera te rozas con cualquiera Por eso te llamo, te llamo Fosforera Porque por doquiera te rozas con cualquiera Fosforera 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 Fosforera